Ahora estamos en, ¿cómo se llama este lugar? Only Pizzas. Only Pizzas, ¿ahí en la plaza? En la plaza, este, ay, perfecto, es que no sé cómo se llama la plaza. Ajá, bueno, la plaza, luego lo pongo en la descripción. ¿Y de qué hora, qué hora están abiertos? Tenemos el horario de una de la tarde a ocho y media de la noche. ¿Hasta qué? Ocho y media de la noche. Ah, ok, perfecto. ¿Todos los días o...? Todos los días, sí. Muchas gracias, ¿eh? Eso, y aquí ven, bueno, aquí estoy con la familia, Angie, la abuelita, hola, hola, ahí, la reina, jajajaja, y Ered, bueno, Odette, obviamente, y la mamá. Bueno, pues, hola, hola. Y aquí, nada más para que vean un poquito de la, ¿cómo se llama? De la decoración, exacto. Plaza Navegantes, ya me acuerdo, Plaza Navegantes. Hay chaki, todo eso. Está bien bonito, ¿eh? Sencillo, bonito, y bien servido. Por ejemplo, ese orden, bueno, es pizza grande, pero falta todavía la papa ahí, ¿no? Todavía falta, ajá, porque hay paquetes especiales. Normalmente, la pizza grande, como a 220 pesos, vamos, para que tengan idea, y, pues, sí, precios accesibles. Bueno, provecho, Maltzai, Maltzai, Maltzai.